Mientras que en Estados Unidos llegó a su fin hace casi dos semanas por la pantalla de Telemundo, vuelve a mi acaba de aterrizar en Latinoamérica a través de VX. La reciente llegada del drama romántico que protagonizan Samadhi Sendejas y William Labby al servicio de streaming de Televisa Univision ha ocasionado que la ficción vuelva a estar de actualidad ya que mucha gente ha comenzado a verla y por ende también a dejar sus comentarios en las redes sociales. Gracias por sus mensajes a los que ya están viendo la serie en su semana de estreno en plataforma, escribió este domingo su protagonista desde sus historias de Instagram. La joven actriz mexicana acompañó sus palabras de un video en el que aparece junto al galán cubano en un automóvil mientras éste canta la canción de Julio Iglesias, Gozar la vida. ¿Quién creen que tiene mejor playlist? William Labby o yo, preguntó junto a la grabación. Apenas unas horas después de la publicación del video, Elizabeth Gutiérrez compartió una serie de mensajes desde sus historias de Instagram que están dando de qué hablar ya que muchos los han interpretado como una reacción en caliente de la actriz hacia lo publicado por Samadhi. Sigue ordeñándolo. Así conozco más. Gracias por enseñarme lo que no había visto. No sé si le convenga. Tú sigue, reza el primer mensaje que publicó la intérprete de 45 años. Sí, alguien, puede tenerlo. Yo no lo quiero, se puede leer en otra de sus historias de Instagram. Los mensajes de Elizabeth no quedaron ahí. La actriz también compartió un escrito de Pablo Vendala que dice así. Sí, ella sabe sonreír mientras se rompe por dentro. Cabe mencionar que Elizabeth no hizo referencia en ningún momento al video publicado por Samadhi, por lo que solo ella sabe con exactitud a quién va dirigido su mensaje. Esta no es la primera vez. Sin embargo, que la actriz comparte escritos de este tipo en las redes sociales. En junio del año pasado, publicó varios mensajes luego de los rumores de romance que surgieron entre William y Samadhi en medio de las grabaciones de Vuelve a mí. No te arrepientas de dar amor porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar. Abrázalo bien fuerte y no regreses. Escribió entonces desde sus historias de Instagram.